El objetivo principal del Plan Nacional de Senal de Educación es contar con la política pública a los próximos 10 años. Es un derrotero que nos va a mostrar las mejores prácticas para lograr esa Colombia que todos soñamos. Es muy importante que todos tengamos en mente que queremos construir una Colombia a través de la educación que genere más y mejores oportunidades, que haya cierre de brechas sociales y económicas y de esta manera tener una Colombia posible. El sector educativo del país va a ganar con este plan porque se genera de forma regional. Es un plan incluyente en el cual no solamente estamos trabajando con académicos, con maestros, sino también con toda la comunidad educativa en general, con los padres de familia, con los estudiantes, con personas que viven y sienten la educación. Es fundamental que todos construyamos el plan. Y aquí hay algo muy importante, no es solamente para el sector de educación, por supuesto, porque la educación es competencia de todo Colombia, pero el sector de educación tiene que llevar ese liderazgo en esa construcción. Así es que están todos más que bienvenidos a la construcción colectiva del plan.